Buen día, soy la maestra Lizeth Gómez Chávez, adcrita a la escuela preparatoria número 3. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la nomenclatura de aminas, aminas, éter y éster, que pertenecen al bloque 3 de la asignatura de transformaciones de la materia y química del carbono. Es muy importante que tengas presente qué es un hidrocarburo. Un hidrocarburo es una estructura formada por carbonos e hidrógenos. Cuando esta estructura presenta o tiene adherida algún grupo funcional, recibe un nombre muy específico. El objetivo de este tema es que tú aprendas a nombrar este tipo de estructuras y que sepas diferenciar cuándo es un éter, cuándo es un éster, cuánto es una amina y cuándo es una amida. Y de alguna manera podrás lograr identificarlos. Un hidrocarburo, como ya te lo había mencionado, pues eso es un compuesto orgánico y tú lo vas a poder visualizar o de alguna manera, porque va a tener carbonos e hidrógenos presentes y así es como lo vas a poder identificar. Ahora bien, dentro de las aminas tú vas a poder lograr diferenciar cuándo es una amina primaria, secundaria y terciaria. Cuando tú tienes una amina primaria es porque vas a tener adherida el grupo funcional NH2 y lo vas a tener adherido a un radical, es decir, puede ser un etil, metil, propil, el que tú quieras adherirle. Entonces, cuando tú veas el NH2 es porque estamos hablando de una amina primaria. Cuando tengas dos radicales a los extremos y un NH en la parte intermedia, entonces podrás saber que es una amina secundaria. Sin embargo, si tienes un nitrógeno y a su alrededor tres radicales, pues ahí estamos hablando de una amina terciaria. Como puedes visualizar en este ejemplo que te estoy seleccionando, pues tenemos una amina primaria. Esta amina primaria recibe el nombre de etilamina. Para empezar, puedes visualizar que tiene un radical y ese radical es el etil. Para nombrarlo solamente lo que tienes que hacer es nombrar el radical y posteriormente agregarle la terminación amina. En el ejercicio que continúa, ahora tenemos una amina secundaria. Se dice que es amina secundaria porque tiene un NH y a los extremos tiene sus radicales. Del lado derecho tienes un etil y del lado izquierdo lo mismo. Por lo tanto, vamos a agregarle un prefijo y este sería el prefijo di. Entonces voy a decir di etil amina. ¿Por qué di? Porque ya se menciona que tengo dos radicales iguales. Si tuvieras tres, pues dirías tri etil amina. Entonces si te das cuenta, pues es muy fácil de nombrarlos. Ahora, ¿qué haces cuando tienes una amina terciaria? Cuando tú tienes una amina terciaria, pues lo primero que vas a hacer es los radicales. Los vas a ordenar de forma alfabética. Por ejemplo, primero el etil, posteriormente el metil y por último el propil. Entonces para nombrarlos sería etil, metil, propil, amina. Entonces, si te das cuenta, pues es muy fácil. Estamos diciendo que esta es una amina terciaria. ¿Por qué? Porque a sus extremos cuenta con tres radicales. Y estos radicales también pueden ser iguales. Aquí lo que haríamos solamente es utilizar los prefijos. De acuerdo a los radicales que tú tengas adherido a ese nitrógeno. Supongamos que tienes tres metil, pues entonces dirías trimetil, amina. Entonces, de todas maneras, como son tres radicales adheridos, entonces estoy hablando de que es una amina terciaria. Ahora bien, ¿qué pasa con las amidas? Con las amidas, también tenemos amidas primarias, secundarias y terciarias. Estas amidas, si te das cuenta, cambian mucho en la parte del grupo funcional. El grupo funcional, ahora tengo adherido un carbono y un oxígeno. Y pasa lo mismo que en las aminas. El grupo funcional, cuando está adherido a un radical, pues se dice que es amina primaria. Si ese grupo funcional tiene dos radicales en los extremos, pues va a ser secundaria. Y si ese grupo funcional tiene tres radicales, pues va a considerarse terciaria. Ahora, ¿cómo los voy a elegir? ¿O cómo los voy a nombrar? Pues va a ser muy sencillo. Fíjate lo que tienes que hacer. En este caso, de color amarillo tienes lo que es el grupo funcional, amida. Entonces lo que vas a hacer es nombrar al radical que tienes adherido, en este caso el que está en el lado izquierdo, que es el metil. Entonces aquí yo nada más le voy a decir metamida, ¿sale? Entonces, ¿por qué es una amina primaria? Porque yo te comenté que si ese grupo funcional solamente está adherido a un radical, pues lo consideramos una amida primaria. Ahora, ¿qué pasa con el ejercicio que tienes a un costado? Con este ejercicio, primero vas a nombrar, en este caso, al radical que tienes del lado izquierdo. En este caso, pues es el metil. Después, el grupo funcional va a formar parte de la cadena. Y lo que vas a hacer, va a ser enumerar esa cadena. Y si te das cuenta, es una estructura de tres carbonos, es un propano. Pero aquí como tiene el grupo funcional adherido, entonces, ¿qué crees? Pues lo voy a nombrar como propan y le agrego la terminación amida. Entonces, primero nombro al radical del lado izquierdo, que es metil, propanamida. ¿Por qué propanamida? Porque es una estructura de tres carbonos y el carbono del grupo funcional amida forma parte de la cadena, ¿sale? Aquí es una amida secundaria. ¿Por qué amida secundaria? Porque tengo dos radicales adheridos a ese grupo funcional. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo una amida terciaria? Cuando tengo una amida terciaria, pues, nombro a los radicales que están, que no van a formar parte de la cadena original. Recuerda que la cadena original, pues, es contando a partir del carbono donde se encuentra el grupo funcional. Si te das cuenta, esta cadena es de cuatro carbonos. Y este es un radical que se llama metil y este de acá es otro radical que recibe el mismo nombre. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a decir dimetil. ¿Por qué dimetil? Porque tengo dos metil adheridos a la cadena. Entonces, usted sabe que la cadena de cuatro carbonos, pues, recibe el nombre de butano. En el caso de las amidas, ¿qué voy a decir? Pues, voy a decir dimetil, butanamida. Dimetil hace alusión a los radicales que tengo adheridos y posteriormente, que no forman parte de la cadena y posteriormente en nombro la cadena completa con la terminación amida. Si te das cuenta, es muy sencillo. Ahora, ¿qué pasa cuando tú tienes un éter? Cuando tú tienes un éter, pues, es porque vas a tener adherido un grupo funcional oxígeno. Ese grupo funcional oxígeno va a tener adheridos dos radicales. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Pues, voy a nombrar a esos radicales que yo voy a tener a los costados en orden alfabético. Y en el primer ejercicio que tú puedes observar, tiene adheridos dos etil. Entonces, esos dos etil, voy a mencionarlos de la siguiente manera, dietil, éter. Si te das cuenta, estoy diciendo que es di. ¿Por qué? Porque estoy haciendo alusión a que son dos radicales iguales. Es distinto, por ejemplo, en el caso del ejercicio que está al costado, aquí ya tengo dos radicales completamente diferentes. El de la este recibe el nombre de propil y el de este lado recibe el nombre de etil. En orden alfabético, primero va etil, propil y después la terminación éter. Entonces, si te das cuenta, es muy sencillo. Ahora, ¿qué pasa en este último ejercicio? En este último ejercicio, pues, tengo dos radicales iguales. En este caso recibe el nombre de metil. Y por tener dos, pues, le agrego el prefijo di. Entonces, voy a decir dimetiléter. ¿Qué pasa con la presencia de un éster? Pues, cambia totalmente el grupo funcional, porque el grupo funcional ahora ya no va a ser un oxígeno. Va a ser dos oxígenos y en presencia de un carbono. Ajá. Y, obviamente, voy a tener dos radicales adheridos a ese grupo funcional. ¿Y qué es lo que voy a hacer? En el caso de los este, pues, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La parte amarilla que tengo sombreada, voy a enumerarla contando desde el carbono que encuentras en el grupo funcional éster. Entonces, este sería mi carbono uno, mi carbono dos, mi carbono tres. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a nombrar a esta parte. Ajá. Y como tiene tres carbonos, pues, diría yo que si lo relaciono con los arcanos, pues, es un propano. Pero lo vas a nombrar como lo hacemos con las sales. ¿Qué vamos a decir? Pues, le voy a dar la terminación ato. Entonces, voy a decir propanoato de etilo. Este es el etil. Ajá. Entonces, le voy a nombrar etilo. Entonces, voy a decir propanoato de etilo. ¿Ya ves que es muy sencillo? Por ejemplo, mira, de este lado también tenemos al propanoato, pero ahora el radical que tengo adherido del lado derecho ya no es un etil, sino por tener tres carbonos, pues, recibe el nombre de propil o propilo. Entonces, ¿cómo lo voy a nombrar propanoato de propilo? Entonces, la verdad es que es muy, muy fácil. Nada más que no te debes olvidar de la terminación que se les da a las sales. Ajá. Y tener presente que el radical, la terminación que le vas a dar es hilo. Ahora, vamos a ver de este lado. De este lado yo tengo un etanuato. ¿Por qué un etanuato? Porque es una estructura que tiene dos carbonos contando el carbono del grupo funcional. Entonces, sería etanuato de metilo. ¿Ya viste? Etanuato de metilo. Etanuato porque tengo dos carbonos contando la del grupo funcional. Ato porque, pues, lo voy a nombrar como si fuera una sal. Y metilo porque estoy hablando del radical metil. ¿Sale? Ahora, es muy importante tener presente que hablar, dependiendo del grupo funcional que tú tengas adherida, en este caso al hidrocarburo, pues es el hombre que va a recibir la estructura. Y parecerá muy complicado, pero la verdad es que no. Solamente tienes que hacer alusión a si está presente qué grupo funcional vas a tener adherido al hidrocarburo o a la estructura para poder nombrarlo correctamente. Por ejemplo, en la sesión anterior ya nosotros ya habíamos hablado de que si tú tenías un grupo funcional CHO adherido al, en este caso al hidrocarburo o al radical, ajá, entonces tenías presente un aldeído, ¿lo recuerdas? Entonces, aquí lo que estamos haciendo, pues, es nada más que la segunda parte. ¿Cómo es que ahora voy a nombrar aminas, amidas, enter y este? Lo mismo, es algo similar a lo que ya habíamos platicado en la sesión anterior cuando hablábamos de los aldeídos. Ajá. Entonces, te invito a que, pues, a que pongas en práctica estos conocimientos en tu asignatura. De transformaciones de la materia y química del carbono y, pues, a seguir haciendo ejercicios para que logres dominar, pues, tus contenidos. Que tengas lindo día. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.